Se va a producir la variante en el equipo turco, se retira Tabarelli, Degger se mete en la cancha para despedirse en el argentino con la camiseta turca y buscar su sueño en Francia, arriba Quiroga, mete la pelota para Illanes, defiendo Limpia, no se entrega Loma, le queda Maturano que va, 30 segundos finales ahí va Maturano, pasa cerca del arco de Arica, la saca arriba Costa, viene Degger, ahí va Degger, ahí va Degger, lo marca Maturano, va Degger marcaba abajo, y había cometido falta ofensiva Degger, se va a terminar el partido señores, arriba Illanes, la pierde Illanes, la tiene Degger controla la pelota Federico, aguanta la pelota Federico, se va a terminar el partido, Olimpia hace 16 años que no es campeón, señoras y señores Olimpia, Olimpia campeón argentino, edición 2021, Olimpia campeón argentino, después de 16 años, aquel 2005 y ahora este 2021, los dos últimos encuentros con una copa nacional, Olimpia campeón argentino, señor